Nico TV Rides Nico TV Rides Con palpito el tren y vas a ir Por los viernes vamos a ir Con las ruedas girando sin parar Nuevas aventuras vamos a encontrar Chuchuchuchu, el tren va veloz Por montes y ríos, qué diversión Toca la bocina, bip, bip, bip Todos al tren, este viaje feliz Pásamos por cuevas, oscuras y frías Y cruzamos puentes altos y largos Vemos animales que saludan Qué viaje tan lindo y lleno de amigos Chuchuchuchu, el tren va veloz Por montes y ríos, qué diversión Toca la bocina, bip, bip, bip Todos al tren, este viaje es feliz Viajamos lejos, muy lejos de aquí A ver nuevos lugares, qué emoción Con el tren, con el tren, siempre diversión Con el tren, amigos, siempre diversión Toca la bocina, bip, bip, bip Todos al tren, este viaje es feliz Bim, 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 bim